Nicolás Maduro recula. La Unión Europea expulsaría a los hijos de los militares. El régimen de Nicolás Maduro dio marcha atrás al anular la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, quien tenía supuestamente un plazo de 72 horas para abandonar el país. ¿Pero cómo llegaron a esto? ¿Acaso se reunió Arriaza con alguien? Por supuesto que no, no hubo ninguna conversación. A Arriaza, el canciller sin funciones, dijo que habría conversado con diplomáticos de la Unión Europea para hacer un comunicado conjunto. Pero todo eso es falso. La amenaza de reciprocidad fue la causante de que Maduro se echara para atrás. Y no solo eso, solo con anunciar que si las embajadas serían eliminadas de Europa, los hijos de todos los militares de alto rango serían devueltos a Venezuela por anulación de visa. Entre eso, los hijos de Padrino López. El Parlamento Europeo ya había amenazado en expulsar a todos los embajadores de Venezuela en Europa. Se trataban de por lo menos 36 embajadas. Nicolás Maduro habría sido cuestionado por algunos militares con familiares en la Unión Europea. Jorge Arriaza pidió que hicieran un comunicado en conjunto con Borrell, en donde dijeran que habían conversado. Por supuesto que accedieron a dar una carta conjunta. Eso era para evitar la humillación a Nicolás Maduro. Pero no han podido evitar tal humillación. El régimen ha quedado en ridículo, luego de que hayan tenido que recular a favor de cancelar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Nicolás Maduro está perdiendo todas las batallas. De hecho, hay un grupo de diputados en España que han informado que van a proponer, ante el Congreso, retirar las credenciales a los representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Diversos países del bloque comunitario y de Latinoamérica, así como la propia institución europea, han mostrado su rechazo y condenan la decisión de Nicolás Maduro de seguir en el poder, de pedir elecciones parlamentarias y de estar creando un falso CNE y expropiando a los partidos de oposición. La Unión Europea prepara más acciones contra Nicolás Maduro. Los militares no están a favor de Maduro y esto iba a crear una implosión inminente. En los altos mandos se enviaban a todos sus familiares a Venezuela. Hoy Maduro asciende a 300 militares de la FAN y eso no es casualidad. Díganos, ¿usted qué opina?